Bueno, nosotros tenemos una situación de que el mes pasado ya lo habíamos planteado, que necesitábamos recomponer la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en nuestros salarios. A partir de diciembre, el gobierno provincial no lo toma en cuenta eso. Nosotros estamos con una pérdida de poder adquisitivo del 30% en todo lo que va del año, digamos, como contando los aumentos que hubo, venimos perdiendo poder adquisitivo en estos últimos 30 o 40%, en estos últimos 4 o 5 meses, desde que inicia la gestión de Miley y la que inicia la gestión de Carlos Zadir, hemos perdido brutalmente el poder adquisitivo. Y además, ya veníamos, el problema de los trabajadores municipales es que parten de un piso salarial, la mitad de los trabajadores municipales apenas cobran el piso salarial de 200.000, ahora están 260.000, 250.000, pero estamos hablando de que trabajadores que tienen planta permanente o 10, 15 años de antigüedad, están todos con esa base salarial y nosotros planteamos que eso tiene que cambiar. No podemos permitir o aceptar que un trabajador municipal con 15 años de antigüedad esté en el piso salarial. Uno puede decir, bueno, un trabajador que recién ingresa puede llegar a cobrar el piso, a pesar de que entendemos que el piso es muy bajo, pero, digamos, ni siquiera ahí sería razonable. Pero nosotros estamos muy por debajo de esa expectativa, más teniendo en cuenta hoy 200.000 pesos, 250.000 pesos de un piso salarial está por debajo de la indigencia. Hay una contradicción en el valor del piso salarial porque a nivel nacional es un tema nacional, ¿no? Pero no puede estar por debajo del valor de la indigencia el piso salarial porque, ¿qué significa el valor de la indigencia? El valor de la indigencia es el sueldo que necesitas para solo comer, para solo alimentar a una familia. En este caso tenemos un piso salarial que está en 250.000, que está por debajo del valor de la indigencia o en ese entorno. Y nosotros básicamente tenemos como horizonte el valor de la canasta básica total, que es el valor del sueldo para poder comer, pagar servicios, pagar vestimentas, útiles escolares y todas las necesidades que una familia tiene y que hoy está en el valor de 770.000 pesos. Ahora, Santiago, acá no está sumando la luz, por ejemplo. Bueno, ni hablar. Pero estamos hablando de mínimamente algo razonable. Ojo que estamos... A ver, yo estoy tomando en cuenta los valores que el INDEC dice. Si le creemos al INDEC, porque esto del 10%, el 20% de inflación que marca INDEC en los primeros meses del año es muy discutible cuando todos los servicios, no solo los servicios públicos, sino todo el valor de los alimentos, el consumo, ha duplicado el valor. El combustible ha tenido aumentos casi el doble. O sea, todos los valores de la canasta, todos los precios de la canasta básica no han tenido una suba del 20%. Pero yo estoy tomando en cuenta solo lo que el INDEC dice, ¿no? Claro. Pero ponerle lo que el INDEC dice son 770.000 y nosotros estamos en sueldos de 260, ¿no? O sea... No llegamos ni a la mitad. Claro, de los 24.000 trabajadores municipales que hay en la provincia, 12.000 hoy cobran 250.000 pesos. O sea, nos faltan 500.000 pesos para poder tener un salario que le permita a la familia y a los municipales poder tener una subsistencia digna, mínimamente digna. Ahora, el viernes o el jueves, no recuerdo cuándo, el ministro de Hacienda de la provincia dijo, bueno, vamos a ver de adelantar el aguinaldo los primeros días de junio, vamos a ver de pagar un bono en la medida de lo posible, y vamos a ver si este 8% que todavía, digamos, está pendiente de pago, se puede estirar un poquito más. ¿Eso ayuda? Nosotros vemos que ellos publican como un logro o como un mérito cosas que está en la ley de Ternina. El pago del aguinaldo en junio lo dice la ley. Que ellos lo publiquen como un adelanto y que como un mérito es muy poco y es una propaganda medio falsa, ¿no? Ahora, después lo del 8%, nosotros demandábamos un 47% el mes pasado para recomponer salarios, para igualar la inflación de diciembre a abril, necesitamos un 47%, nos dieron un 10%. Estamos todavía un 37% abajo sin considerar la inflación de mayo. Entonces, un 8% es un cuarto, menos de un cuarto de lo que necesitamos de aumento para recomponer salarios, ¿no? Para volver a tener un poder adquisitivo similar al de diciembre. Hoy realmente estamos muy por debajo, pero volviendo al tema, no es solamente un porcentaje que hay que discutir, sino la base salarial. Si vos partís de un sueldo de 200.000 pesos, aunque te dan un 8%, y son 20.000 pesos. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos un problema, los municipales, y en general los estatales, pero más los municipales, porque estamos muy por debajo. Si vos tenés un aumento del 10%, pero la base tuya salarial es un millón de pesos, y son 100.000 pesos el 10% o el 8%, bueno. Ahora, nuestra base salarial es el 200.000, entonces un aumento del 10%, como nos dieron, son 20.000 pesos, es una miseria, son un kilo de carne, un kilo y medio de carne, o sea, ese es el problema. Nosotros primero estamos demandando un piso salarial que aumente nuestro piso salarial, la base, el piso inicial del salario de un trabajador, la mitad de nuestros trabajadores municipales hoy está en la inigencia. Necesitamos que aumente el piso, y después discutimos un porcentaje de acuerdo a inflación, fenómenos, digamos, pero el problema nuestro es que iniciamos nuestros sueldos muy por debajo. Entonces, un aumento del 8, del 10, siempre va a ser insignificante. Está muy, nos deja, nos sigue dejando la inigencia a la mitad de nuestros trabajadores municipales. Santiago, buen día. Ahora, la consulta es, haciendo referencia a eso, ¿hay posibilidad que se revea este piso salarial en algún momento? Porque seguramente ustedes lo exponen, ¿no? Cada vez que son llamados a paritarias, pero no se puede lograr esta mejora. ¿En algún momento se logrará? Y lo que nosotros vemos es que, a ver, la verdad es que tienen que sincerarse los ingresos de la provincia. Nosotros vemos que la coparticipación no varió, no es que mi ley descontó la coparticipación, sino que hay un valor constante de los montos coparticipables que siguen ingresando a la provincia. O sea, nosotros incluso ya lo hemos planteado años anteriores, antes de que llegue mi ley, el incremento de las partidas presupuestarias que Nación enviaba a las provincias, teniendo en cuenta el año calendario, aumentaban a veces el 80%, el 70%, pero las paritarias eran del 50%, del 40%. ¿Por qué? Eso no entendemos. Si la plata que envían aumenta un 100%, razonablemente los sueldos tienen que aumentar un 100%. O sea, porque se incrementaron los montos en valores globales, en esos valores. Entonces, lo mismo vemos acá. Primero hay un tema de coparticipación que no menguó, no bajó. Y después tenemos que ver los ingresos de la provincia. Realmente es poco claro todo este gobierno, y no solamente este gobierno, sino las dos gestiones de Morales, no han sido transparentes en los ingresos de todas las regalías mineras, los recursos que le entran al Estado por Canaba, por todos los negocios y por todas las sociedades anónimas que tienen, unipersonales. Entonces, ni siquiera se los blanquean a los intendentes, ¿no? Sí. O sea, los intendentes del propio radicalismo no saben los números. Los ingresos de petróleo que le corresponden al Edesma, son regalías que se queda la provincia. O sea, desde ya nosotros entendemos que tiene que haber mejores regalías, porque un por ciento, hoy están las regalías en el 1%, en el 3%, son valores muy bajos. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque se dicen que no hay plata, pero no, no es así.